Me han tocado con todos, man. Madesina, para que la chena de vivir. Pasa, cagao. Te haces popó, ¿no? Pasa. Gran cabeza luego. O para o se te baneo, tú mismo. Y te baneo la cuenta, ¿eh? Bueno, tú mismo. Te baneo la cuenta entera. Hasta la play. Bueno, hasta el juego y no te puede... Tú mismo. A mí me da igual. Bueno, cabeza luego baneado. A ver, gran cabeza luego. A ver, ordenador. Gran cabeza huevo. Banear. Ahora, tienes que comprarte un juego nuevo. Por listo, a mí no me vacila ni Dios. Mi primo Willyrex. El mejor que hay aquí. Bueno, mi primo. Tú mismo te lo has ganado ya, ¿eh? Hijo de puta. Hijo de puta. Por gilipollas y mierdosos. Si parás, te enseño. Que te voy a enseñar, pero espérate. Cuando acabemos la partida, para. Vale, bueno, no te enseño. Tonto. Por gilipollas. Blanca de la huevo, no te voy a enseñar. Lo siento mucho. Pero tú te... Tú ya te quedas baneado. Por tonto, que eres tonto. Mami, adiós, cabeza de huevo.